Es esta su tierra y es ella que lo reclama, es la que clama con bronca y con la razón. Por tantos hijos que se fueron de su cuna, viaja un besito a la luna nacida del corazón. Esos eran siempre los valientes estudiantes, los que marchen adelante por un nuevo amanecer. Más fuerte reto, seguirán los carnavales, con sus cantos y infernares, hasta que lo vuelva a ver. Volverá una vez más a pelear en carnaval por la primavera. En cada vereda nacerá la ilusión de que al final la igualdad sea verdad. Como tibia brisa, a buscar sonrisa. Volverá una vez más a pelear en carnaval por la primavera. Dulce pasión, amor que late, la garganta del murió. En socialidad, en cada abrazo que nos vemos con la gente. Ay, lo mirá, esa nostalgia que a partir de la murió siempre. Emplotará, con revertida, desde cada encabezco. Y volverá, cada febrero, para echar la parte en esto. En socialidad, en cada abrazo que nos vemos con el nuevo amanecer. En el compromiso rojo y negro de la falta, de cantar fuerte y con la frente siempre alta, echando al resto aunque se parta la garganta, por la utopía que derrota la presión. Y volverá, cada febrero que nos vemos con el nuevo amanecer. En el año, es a la flor que perfumó cada barriada. En la barriada, con el color de cada aplauso, con revertida en la pincelada. En esa hora, a deshojarla en una noche de febrero. Dulce pasión, amor que late, la garganta del murió. En el adiós.